...Locomotora y ya lo pido que aguante, señores, vamos a escucharlo y vamos a aplaudirlo, ¿qué tal? Vamos, Locomotora, ¿eh? ¡Claro se ven, se le quiera tu luz! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.